Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días. Yo soy Fernanda Islas y te saludo, te saludo con todo el gusto y todas las pruebas que estamos haciendo. No saben qué locura, ¿eh? No saben, o sea, dijeron, haz una transmisión en Facebook, es fácil, es fácil. No, deja tu teléfono y hazlo de otra manera. Y bueno, pues la verdad es que estamos haciendo muchísimas pruebas. ¡Ay! Aquí se está colando el sonido. Ahí está. Ya, ahora sí confirmamos que sí hay sonido. Ahí está Eduardo, sí nos estamos escuchando. Y bueno, pues estamos aquí transmitiendo desde mi oficina otra vez porque pues el día de ayer pasó una cosa muy curiosa. Los chicos de Fernanda Islas Boutique se cohibieron y no querían hacer ningún ruido y no querían hacer nada y bueno, la gente estaba llegando y tampoco quería entrar. Así que, bueno, pues hoy lo vamos a hacer nuevamente de regreso aquí en mi oficina y espero que pues todos ustedes participen con nosotros de la mejor manera posible. Recuerden que este programa está diseñado para que ustedes participen. Y quiero saludar hoy en esta mañana a Zahara Abdala. Buenos días, pasa. Saluda al público. No, pues tienes que usar el micrófono. Si tienes el micrófono, se oye mucho mejor. Hola, buenos días. Ahí está Zahara, está por aquí. Ten cuidado cuando sientes ese micrófono, recuerda que tiene volumen. Y bueno, pues hoy vamos a hacer un místico día, un místico día. Estamos tratando de acoplarnos lo más rápido posible. Muchísimas gracias a todos ustedes que han estado siguiéndonos y que nos han estado preguntando que si ya no vamos a estar en radio. Nuestra temporada en amor terminó el martes pasado, hace una semana. Y hoy, hoy estamos iniciando un nuevo ciclo. ¿Por qué? Porque estamos iniciando la entrada de Urano en el signo de Tauro, que seguramente traerá muchísimos cambios, no nada más para nosotros en el programa, sino para todos ustedes, para todos los signos del Zodíaco. De eso hemos estado platicando durante este tiempo, pero pues ahora vamos a ampliar información. El día de hoy tengo algunas cosas muy interesantes que seguramente le van a gustar muchísimo. Y quiero saludar a toda la gente que ya se está uniendo con nosotros en el Facebook. Me encantaría pedirles, si ustedes gustan, compartir en su Facebook, compartir directamente esta transmisión para que toda la gente que ustedes tienen como amigos se enteren que estamos transmitiendo completamente en vivo. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana, a las 9 en punto, para no perder la transmisión. Y por supuesto, después tenemos el podcast. Y ese podcast, recuerda que nos puedes mandar un mensaje al celular, 99 99 47 98 24, si lo que quieres es que te mandemos el podcast, porque no alcanzas a escuchar la transmisión en vivo, o porque tus datos no te alcanzan. Ahora, otro truco que les quiero platicar es que en muchas ocasiones, cuando tienes Facebook gratis en tu plan, pues lo que puedes hacer es enlazar tu teléfono a tu bocina o a tu estéreo en el coche, le das play y tú sigues manejando y pareciera que estás escuchando radio y de esta manera también puedes tener acceso a lo que queda grabado aquí en la transmisión en vivo. Saludo a la gente que nos está viendo en Querétaro, también estamos saludando a los que nos están viendo en Tabasco, por supuesto, toda la gente que nos ve desde Mérida, desde Yucatán, en todos, todos lados del estado donde llegue la señal de Facebook. Y bueno, pues también ahí me van diciendo. Ahora, vámonos con el hashtag, porque también por supuesto tenemos regalos. Hoy te quiero regalar una taza, una taza como la mía. Esta taza es fabulosa porque es una taza de ojo turco. Miren, ahí se la voy a acercar. Bueno, la luz no me ayuda mucho, pero ahí está. Es una tacita de ojo turco que cada vez que tú le pongas algo caliente, esa taza va a activarse para protegerte. Y entonces de pronto estás tomando café en la oficina o estás en tu casa tomando café en la reunión y te está salvaguardando de todas las malas vibras. Y el hashtag con el que te lo puedes llevar el día de hoy es hashtag hoy entra Urano y yo. Hoy entra Urano, Entauro y yo. Así va a ser el hashtag. Hashtag hoy entra Urano, Entauro y yo. Tengo miedo, tengo miedo. Bueno, pues vámonos directamente si les parece bien con el primer bloque de horóscopos, por supuesto. Vamos a saludar a todos y cada uno de los signos del Zodíaco. ¿Se siente raro? Porque ahora tengo el micrófono en la mano. Me siento como si estuviera manca. Y vámonos directamente con el primer signo que es Aries. Precisamente Urano ha dejado tu signo liberándote con ello de un tiempo muy fuerte de transformaciones personales que han calado hasta lo más profundo en lo largo de estos últimos siete años. Es momento de comenzar a ver las cosas desde una óptica de mayor responsabilidad y también, por supuesto, pincar unas situaciones que sean delicadas en las cuestiones de la economía. Es muy adecuado en este momento hacer las cosas que sean necesarias para que todo surja de manera positiva. Tauro, con la presencia de la luna nueva, anuncia también el aumento, el momento preciso para hacer una depuración en tu vida. Y la llegada del planeta Urano marca el tiempo de cambio que viene acompañado de una fuerte crisis personal que sacudirá las cosas como las has tenido establecidas desde hace rato. Pero no te preocupes, Tauro, esto no significa que las cosas van a ir en detrimento, sino al contrario. Todo este cambio, toda esta depuración va a ser para tu beneficio. No eres precisamente de los que les agrade que les cambien súbitamente las cosas, pero van a estar fluyendo de manera positiva y muy conveniente. Nos vamos directamente con Géminis. En medio de la tormenta emocional que traes de forma interna, los efectos de la luna nueva y la entrada de Urano en Tauro serán el detonante de cosas importantes para ti en los próximos días, meses e inclusive años, Géminis. La revolución interna se ha echado a andar y los cambios en tu propia filosofía y la manera de ver la vida, así como tu vida económica, también se verá ampliamente beneficiada por todo lo que viene para ti. Géminis, así que no dejes de aprovechar la oportunidad. Nos vamos con cáncer. Tus metas están cambiando de forma drástica y eres mucho más objetivo por lo que ahora está sucediendo. Llegas a un momento importante en el que te das cuenta hacia dónde quieres encaminar tus pasos y de qué manera estos van a ser mucho más productivos para ti. Hay que salir de la zona de confort porque la sacudida se da necesariamente para que tú tengas algo nuevo y te hagas pruebas a ti mismo dentro de lo que ahora quieres realizar. Nos vamos con Leo. La llegada de Urano en un signo de tierra como es Tauro, sacude fuertemente tu necesidad de encontrar algo seguro a nivel laboral, que no sea lo mismo que has venido haciendo durante este tiempo, pues deberás de flexibilizarte para encontrar una mejoría sustancial y no quedarte con la frustración de hacer lo que no te gusta y mucho menos te hace sentir pleno y feliz. Este periodo que inicias hoy te llevará siete años de transformación profunda a nivel laboral. Y nos vamos con el último de este bloque que es precisamente Virgo. No vayas a lanzarte precipitadamente a terminar los acuerdos que ya habías planteado a otros hace tiempo. Al menos no sin antes estar seguro de que esto es lo que realmente quieres. Puedes estar dejando una mala señal por otra parte y debilitar lo que ahora se encuentra muy sólido. Más tarde cuando lo quisieras recuperar ya no va a ser igual. A ver, Saja, cuéntanos, ¿qué nos traes el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy, retomando la línea de hogar de ilusión, pues es muy importante en estos tiempos tener la casa bien arreglada y sobre todo... No nada más en estos tiempos, siempre. Siempre. Y sobre todo estar frescos. Eso es muy importante, sobre todo para las personas que de alguna manera tienen niños pequeños o tienen personas un poco mayores y que necesitan tener un protector de colchón, en este caso, pues que sea impermeable, pero al mismo tiempo también que no acaloren. Entonces, recuerdo ahorita cuando ponían el plástico... A ver, me estás hablando con las frases de la abuelita. ¿Cómo que acalore? Esa palabra no existe. Sí, o sea, te da calor. Aquí todos los yucatecos van a ver. Hoy utilizaste una publicación en blanco y ahí está. Y no se ve. Y casi no se ve. Ahí está. O sea, lo que tienes aquí es una funda impermeable que no te da calor para poder poner para la gente mayor que de pronto pues les gana. También para los niños. Para los niños que están mudando del pañal. O si eres bastante torpe como una servidora y de repente, bueno, pues estás con tu refresco y lo tumbas y hola. ¿Quién te dijo a ti que el refresco se lleva a la cama? Ah, pues estás viendo Netflix. Nada, nada. Lo que pasa es que tú no quieres decir la verdad. Lo que esto te sirve es para cuando andas unterroteándole ahí al tigre, los aceites. Y entonces, pues es más práctico lavar eso que tener que lavar el colchón. Oye, me acabas de dar un excelente idea. Ay, sí. Ahora resulta que no se te había ocurrido jamás. No se te había ocurrido jamás. Pero bueno, lo importante de esto es que es totalmente impermeable y que también puede hacer juego, bueno, pues con cualquiera de las sábanas y de los cedredones. E incluso, pues si en algún momento te gusta usar sobre camas, bueno, pues te va a hacer de suma utilidad. Entonces, el día de hoy queremos también invitarles a que usted acude a cualquiera de las sucursales de ilusión porque en cualquiera de ellas puede usted encontrar ese fabuloso catálogo de hogar 2018 y que nos trae inspiración en las últimas tendencias de la moda para el hogar. A ver, pero cuéntame, ¿esa funda maravillosa cuánto cuesta? Están súper baratas. Créeme que 599, por ahí está el precio. Pero con eso, imagínate, imagínate tener que cambiar un colchón cada determinado tiempo. ¿Sabes qué pasa? Que es más fácil lavar la funda que tener que sacar a solear a cada rato el colchón. Sobre todo en este caso, pues ya cada vez los colchones vienen mucho más rígidos, más pesados. Yo me acuerdo que cuando, es más, de hecho, dos de mis cicatrices en la ceja se las debo a las asoleadas del colchón. ¿Cómo? Sí, cuando yo era chiquita, mi abuelita solía sacar el colchón, asolearlo cada determinado tiempo por aquello de los ácaros. De los ácaros, ¿eh? Entonces, había una banca de cemento donde colocaban el colchón y, bueno, pues, niños, que tendría yo unos 7, 8 años, empezamos a brincar sobre el colchón, pues, porque era muy divertido lanzarte al colchón y, de repente, pues, el colchón se fue bajando, bajando y, en el siguiente salto, mi cabeza no topó exactamente con el colchón. Y fue muy divertido porque, además, este, pues, yo me golpeo como niña un poco traviesa. Me acuerdo que mi hermano se quedó así como estupefacto. Se quedó así. Y le decía, ¿qué? ¿Qué? No le digas nada a mi mamá. Entonces, empiezo a ver y tenía yo la cabeza sangrando. Ya ves que la cabeza es muy escandalosa. Sí. Y, de repente, pues, la iguana, mi hermano, empieza a pegar de gritos, mamá, mamá. Y yo, el discreto, gracias. Inmediatamente, pues, me llevaron a la clínica, me costuraron. Y esa es la triste historia de por qué una de mis cejas está fracturada. Y encima te costuraron. Sí, 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 pero en aquel entonces no, este... ¿No había anestesia? No, sí, había anestesia, pero no llamaban al cirujano plástico como ahora. Uno de mis hijos se golpeó la cabeza también y llamaron al cirujano plástico para que no le quedara cicatriz y quedó muy bonito. No, 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 no. En aquel entonces no era así. Puedo imaginarme. Qué hermoso. Entonces, evites ese tipo de problemas, pues, mejor comprando la funda. Muchísimas gracias, Ahara. Qué gusto. Y, bueno, pues, tú estás de plácemes hoy, ¿no? ¿Por qué? Por la entrada de Urano a tu signo. No, sí, soy feliz. Nos vamos con más, con más de los horóscopos. Continuamos y ahora tenemos al signo de Libra. Las miradas estarán sobre ti y sobre lo que estás haciendo. Hay quien se fija detalladamente en los pasos que has venido dando para obtener aquello que quieres y, sobre todo, es muy importante que en este tiempo no reveles todos tus secretos, pues, ahí justamente está la clave de cómo haces las cosas y por qué obtienes lo que logras. Es muy importante que pongas atención en un nuevo proyecto que llamará poderosamente tu atención y justamente ahí se puede convertir algo en realidad tangente y, bueno, pues, muy, muy positiva. Escorpión, deberás de revisar en lo más profundo de tu corazón lo que está pasando con tu forma de llevar las cosas que no está funcionando. Entre la llegada de Urano y la luna nueva a tu signo opuesto, hay una sensibilidad a flor de piel que te hace sentir incómodo ante lo que ahora estás precisamente sintiendo. No porque no puedas con tus emociones, sino porque sientes que todo el mundo puede ver lo que está sucediendo en ti como si fueras demasiado transparente. Y, evidentemente, eso a los escorpiones no nos gusta. Nos vamos con Sagitario. Sagitario, en este momento hay cosas que ya no puedes seguir postergando en torno a la salud y deberás de atender los detalles más pequeños y las cosas más importantes. Todo será trascendental en este momento para evitar conflictos mayores en poco tiempo. Aprovecha el efluvio astral que hoy tienes porque, además de poderoso, también te lleva por caminos y cambios laborales que pueden surgir de último momento, que serán, al final de cuentas, muy satisfactorios. Nos vamos directamente con Capricornio. Tu fuerza de voluntad recibe una carga extra de energía por los aspectos astrales que se están dando en un signo de tierra como el tuyo y que vienen a marcar la diferencia entre lo que has hecho y lo que estás por conseguir con tu empeño durante, nada más, los próximos siete años de tu vida. Todo triunfo tiene un comienzo y hoy marcas el inicio de algo que será trascendental para ti y estás dispuesto a mantener la disciplina concretamente. Nos vamos con Acuario. Nada será por casualidad en este momento astral con la llegada de tu regente Urano al signo de Tauro. Está cambiando tus prioridades y quizás hayas empezado a experimentar un fuerte deseo de proteger a tu familia y de buscar mayor seguridad, así como confort para ellos. Alegándote un poco de esa tendencia unilateral, por no decir egocéntrica y narcisista, que tienes de un tiempo a la fecha. Serán siete años los que te pondrán a prueba para poder hacer una renovación total en tu vida. Nos vamos con Acuario. Sacude la cabeza de las ideas tristes que tienes en el... Perdón, no Acuario. Pisces, Pisces, perdón, Pisces. Sacude la cabeza de las ideas tristes que están llegando, pues la luna nueva y la entrada de Urano en un signo de Tierra pudieran estarte dejando de alguna manera esa comunicación mucho más efectiva que va a llegar directamente al corazón de quien lo necesita. Así que no desperdicies el tiempo. Trata de poner los puntos sobre las ies y tu cabeza centrada, por favor. No estarás en momentos para pensar demasiado en las cosas, pero sí actuarás con inteligencia. La acción que pongas en este momento marcará tus resultados económicos como nunca antes los viste. ¿Saben qué? Ya no estaba acostumbrada a usar un micrófono de mano. Hicimos la prueba hace un rato con el audio. Con un inalámbrico, pero pues no funcionó como nosotros lo estábamos esperando. Sin embargo, pues aquí nuestro experto en sonido ya se está quedando la cabeza. ¿Verdad, Eduardo? Ay, Dios mío. Sahara, ven para acá. Cuéntanos, Sahar. Te mandé a hacer una investigación especial acerca de esto que tiene que ver con el tema del pajarraco ese que se lleva el ojo. Cuéntame esta historia. Yo quiero que pongan mucha atención porque es una historia fabulosa. Y además me encanta porque Sahara, si algo tiene, es que debiste haber sido de las que escriben novelas. Porque cuando cuenta una historia es así medio melodramática. Cuéntanos. Bueno, pues tenemos que Odín ya había realizado un sacrificio previo cuando quiso darle. Odín es el dios de la mitología nórdica que se le llama el padre de todo. O sea, esto es algo así como un poco de historia básica cuando no conoces a los celtas. Y si te gustan todas las cuestiones esotéricas, la cultura celta es una de las más importantes porque de ahí se desprende todo lo que es la wicca y todo lo que son los famosísimos druidas. Así es todo el pilar. Y el que diga que no, bueno, pues en realidad no conoce la historia o no conoce bien lo que es wicca porque ahorita todo el mundo dice que es wicca. Sí, claro, y los ves practicando magia wicca con objetos de plástico. Exactamente. Pero bueno, volviendo al tema, ayer estábamos platicando que Odín había dado el regalo de las runas a los hombres y es que él había hecho un sacrificio pues se había colgado, obviamente no del cuello, eso hago la aclaración, sino que se había colgado de los pies durante nueve días y nueve noches para poder tener este conocimiento y además se atravesó con una lancera bastante dramática Odín. Todos los héroes mitológicos. Todos los héroes. Entonces, bueno, pues ya había hecho ese sacrificio y él tuvo ya el conocimiento de las runas, pero casualmente cuando él estaba fijándose, hay un pozo al pie del árbol Iggdrasil donde él estaba colgado y bueno, él vio en el reflejo del agua, pero también él descubrió que ese pozo le daba sabiduría al que bebiera de él. Sí, finalmente es el famosísimo, la famosísima fuente de la sabiduría, que se supone que está junto a la fuente de la eterna juventud. Así es, y bueno, entonces a Odín se le hizo muy padre, decía, bueno, pues yo quiero beber de eso y se acercó y al pie de este pozo había un gigante que se llama Mimir y este gigante le dijo, sí, te puedo dar un sorbo, pero me tienes que dar algo a cambio. Entonces, Odín, muy dramático, como siempre, él en ese momento sacó un cuchillo y dijo, bueno, pues dime qué te doy, te doy sangre. No, 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 me tienes que dar un ojo. Un ojo de la cara. Un ojo de la cara. De ahí viene la famosísima frase de que me costó un ojo de la cara. Me costó un ojo de la cara. Entonces, el conocimiento fue carísimo. El conocimiento fue muy caro y ya una vez que Odín pudo beber de este pozo, bueno, pues ya tuvo la sabiduría, pero además pasa algo muy interesante, que de aquí viene la costumbre que tenemos del ojo que todo lo ve. Exactamente, el famosísimo ojo que te miras desde el cielo, que inclusive la pregunta es cómo llegó esto a los egipcios. Bueno, de hecho, o sea, hay una interconexión. Hay una interconexión muy padre. Tremenda. Porque esto también quiere decir que Odín cambió una percepción, que es la percepción del mundo material, por una percepción extrasensorial. Esto quiere decir las cosas que no están a simple vista. Entonces, ten a tener este sacrificio porque todos los dones, en este caso todos los dones divinos, vienen a cambio de algo. No, de verdad que el que dijo que nada en esta vida es gratis, pues tenía toda la razón del mundo. Tienes que dar algo a cambio. Tienes que dar algo a cambio. Entonces, él cambia esta percepción. Este ojo que él dio a cambio es el que nos queda ahora de, incluso cuando nos representan a Dios, yo recuerdo que cuando íbamos al catecismo, nos representaban a Dios por medio de un triangulito y en medio de este triangulito había un ojo. ¿Qué te recuerda a eso? El símbolo, el símbolo que tiene que ver con el conocimiento precisamente de los mazones, que está implícito en el dólar y que es una de las 11 claves que tiene el dólar para haberse vuelto una moneda tan poderosa a nivel mundial. Y ese mismo símbolo se conoce como la protección para todos aquellos que están buscando el conocimiento, el conocimiento real. El conocimiento y también la protección. Y también, como decía Fer, esto se conecta porque en el mundo egipcio, el dios Horus, que es el hijo de los dos dioses principales que son Osiris e Isis, bueno, pues él dio también un ojo a cambio de que su padre pudiera revivir y vencer a la figura que representaba al mal. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Pero fíjate, ¿cómo todo esto lleva a que dentro de lo que es el tarot y dentro de todo lo que tiene que ver con las mancias o la adivinanza, por así llamarlo, el estudio de las habilidades psíquicas tiene mucho sentido con el desarrollo del tercer ojo que tenemos aquí, que es correspondiente con uno de los chakras más importantes, que es el chakra de la visión. Y esa visión, primero que nada, tiene que ir enfocada hacia adentro para después descubrir lo que hay hacia afuera. Y la mayoría de la gente siempre busca el camino al revés, Sahara. Siempre buscan el conocimiento exterior para después tratar de llegar al interior. Y es como si decidieras, hoy te voy a poner un ejemplo, nosotros estamos en Itzimna, y como si decidieras ir a la Colonia México viéndote por todo el centro, luego bajas al sur, tomas periférico, agarras la parte norte y llegas hasta la Colonia México. Sería una opción de camino, pero es la más larga. En cambio, si tú siguieras tu instinto interior, te irías de la Colonia Itzimna a la vecina Colonia México. Entonces, en muchas ocasiones, el conocimiento que nosotros podemos tener interno es tan pequeño y queremos buscar el conocimiento externo. Es parte de lo que simboliza y de lo que marca la diferencia entre lo que estás aprendiendo y lo que podrías llegar a desarrollar. Así es. Y bueno, pues llegamos a la parte de los cuervos. Resulta que Odín en el momento en el que ya no tiene un ojo, él necesita de alguna manera tener una visión completa sobre su reino y él necesita saber qué es lo que está pasando, pero nosotros lo veríamos como que ya está limitado. Sin embargo, el no tener este ojo le dio también el poder de la sabiduría y de poder hablar con los animales. Y había un cuervo. Bueno, había dos cuervos en este caso. Dos cuervos que se paraban siempre en sus hombros, pero había uno en especial. Ah, por el que más quería Odín. Ese era el que mandaba a ver con la energía que él tenía, lo mandaba a que observara lo que estaba haciendo la humanidad. Y que le contara después lo que estaba pasando. Entonces, esto se da también muy vinculado a lo que es el chamanismo. Esto quiere decir estos seres sabios que conocemos con diferentes nombres, el más común es chaman, y que tienen o les damos nosotros el poder de poder comunicarse con los animales y poder observar por medio del cielo, por medio del mundo físico, que de alguna manera nosotros tampoco alcanzamos a percibir, este conocimiento de qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, mucha amante puede decir... ¿Y a qué te suena ese conocimiento que tiene que ver con la naturaleza y que tiene que ver con los celtas y que tiene que ver con los druidas? Bueno, obviamente esto suena mucho a lo que es ahora la Wicca. Lo que era, desde entonces la Wicca. Y que realmente, pues un día vamos a dedicar un programa completo a hablar, a platicar de lo que es el fundamento de la tradición Wicca, que es más allá, más allá de, como escuchaba el otro día alguien que decía, es que es una religión. No, 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 no es una religión. Es toda una tradición y una cultura que implica muchísimo conocimiento y que para que tú puedas pertenecer a algo así, pues realmente tienes que pasar por muchísimas pruebas. Hacer un sacrificio. Hacer un sacrificio cuando ya vas a llegar al punto más alto. Antes tienes que hacer muchísimas pruebas. Gracias, Sahara. Muchísimas gracias, muchísima, muchísimas gracias por esta información tan completa. Y bueno, pues ahora sí, nos vamos a ir con algunas de las predicciones que ustedes tienen para nosotros el día de hoy. O sea, ustedes mandan la fecha de nacimiento, recuerden que el hashtag que estamos compartiendo el día de hoy es un hashtag que pues está, está muy, muy, muy fácil y también está muy divertido porque hoy entra Urano en Tauro y yo quisiera ver cómo se siente la gente con respecto a esta situación de que hoy entre Urano en Tauro. Perdón, pero ahora empiezo a sentir lo que, lo que siente la gente cuando no tiene una mano. Me siento como medio inútil en el sentido de que no tengo mis capacidades completas porque tengo que hacer uso solamente de una, pero no importa. Lo interesante aquí es tener la habilidad de poderse seguir moviendo. Así que mi admiración para todos aquellos que lo siguen haciendo a pesar de las limitaciones. Y dice, hoy entra Urano en Tauro y yo tengo muchos nervios. Soy Arias de el primero de abril del 84. Dime Fer, porfa, ¿qué pasará con mi casa? Si compensaré, compensaré o comenzaré a trabajar. ¿Y por qué el 16 de julio ya no me manda mensaje como antes? Tendrá otra persona, 16 de julio, pero no me pusiste el año. Recuerden que es muy importante que me manden los datos completos. Veo aquí marcado que vas a tener que moverte muy rápido para poder encontrar justamente un equilibrio que te pueda llevar a una situación económica mucho más compensada. En este tiempo te va a ser muy útil echar mano de las buenas amistades para que te puedan ayudar para compensar lo que te hace falta. Sin embargo, recuerda que cuando una persona amiga te ayuda, es siempre muy importante regresarle lo que te está prestando, lo que te está dando, para que el ciclo energético positivo pueda seguir adelante. Y bueno, continuamos con más. Y dice, hoy entra Urano y yo, hoy entra Urano en Tauro y yo con muchos sueños. Soy del 9 de febrero del 74 con el 30 de mayo del 78. En la salud y en el amor, las situaciones de salud, vamos a ver, para ti, hay un giro inesperado que tiene que ver con algunas cosas que te han estado molestando, que has estado sintiendo en tu cuerpo, pero que no les habías dado la prioridad que deben de tener y que ahora sí la vas a estar dando porque te vas a sentir mal. Muy importante que en cuanto empieces a sentir algún tipo de desperfecto en el cuerpo, de síntoma, vayas directamente con quien tienes que ir. En las situaciones de tipo sentimental, los cambios serán verdaderamente sorprendentes. Dice, hoy entra Urano en Tauro y yo me llevo, y ya me llevó, y yo me llevo la taza, chispas. Hay un momento en la vida en el que uno necesita lentes y el momento más difícil es aceptar que los necesita. Y ese es ese momento. ¿Sabes qué pasa? Y no es justificación, pero alguien le movió la letra a esto. Le hicieron como cinco puntos más chiquito de lo que ya estaba. Si de por sí me las veía negras, bueno, ahora ya no me las veo. Bueno, vamos a ver, 7 de julio de 1974. Vamos a ver, tú te quieres llevar esa taza, pero yo te voy a dar una predicción general. Hay una persona acercándose a tu vida, pero esta persona, fíjate, conforme se va acercando, tú vas teniendo como cierto rechazo hacia la misma persona y a veces como que quisieras que las cosas se dieran de otra manera. Sin embargo, veo que si te das la oportunidad de dejar que se acerque, que te exprese sus sentimientos, total, si tú no se los correspondes, está bien, pero deja que esa persona se acerque a ti y tenga algo, algo para ti a nivel emocional que darte, porque eso es muy positivo. Dice, me gusta mucho tu programa, me gusta más así, más íntimo, bendiciones. Gracias, Lupita Herrera, muchas gracias. Me hubiera encantado que me mandaras tu fecha de nacimiento para darte una respuesta, no porque me estás diciendo que te gusta mi programa, sino porque te tocó también. Dice, hoy entra Urano en Tauro y yo estoy un poco desconcertado, 2 de septiembre de 1969, en la salud, bendiciones. Bendiciones, bendiciones también para ti y bueno, pues veo aquí que la situación que está aconteciendo en este momento lleva a muchas revueltas emocionales y esto no nada más es para ti, es en general. Les voy a platicar, desde el sábado deben estar sintiéndose como muy revolucionados a nivel emocional, como que hay cosas que están sucediendo de manera muy drástica y que les tienen muy revueltos a nivel emocional. Esto es normal, recuerden que Urano viene a meternos en crisis, pero además mañana, mañana miércoles tenemos la entrada del planeta Marte que sale directamente del signo de Capricornio para entrar justamente en el signo de Acuario, que Acuario es requido por Urano. Y entonces esto nos va a llevar a una revolución inquietante. Si tú sientes que tus emociones están demasiado movidas, si de repente, me dio risa porque ayer estaba viendo unos memes acerca de la serie de Luis Miguel, seguramente muchos de ustedes ya los han visto, y bueno, pues te vas enterando de cosas y lo más curioso es que esta serie parece como una especie de novela y hay gente que realmente se está enojando por lo que está sucediendo en la serie, que no es más que lo que es la historia, pues según este Krauser que fue el que la escribió, junto con lo que le dijeron, junto con lo que le cuentan, la narrativa que le cuentan, y bueno, recuerda que este tipo de cosas solamente reflejan lo que tú llevas dentro. Si a ti te está afectando, que le hayan puesto el cuerno a Miki, ¿sí? Porque entonces es que te estás reflejando en algo de ti. Hay un reflejo constante de algo que está sucediendo en tu vida y que de alguna u otra manera no lo querías aceptar. Pues así nos vamos a estar sintiendo todos, no nada más por la serie, sino por lo que estamos viendo en este momento Urano. Y seguramente vas a tener algunas crisis que ya van a empezar. Recuerden que esto es un periodo de siete años, pero la entrada marca un cambio drástico. Hoy a las siete de la noche aquí en Fernández Las Boutiques, no a las siete, a las ocho, tenemos una plática como todos los martes y vamos a estar hablando no nada más de ese aspecto, sino también de la llegada de Marte al signo de Acuario. Vamos a hablar de la luna nueva que es el día de hoy y que ya debes de estar empezando a limpiar todo lo que son tus protecciones. Hacer limpieza de casa también es muy conveniente en este tiempo si no lo has hecho a lo largo de los últimos seis meses. Y también si tu negocio o tu situación emocional está como un poco atorada, también te recomiendo que hagas un poco de limpieza en casa. Los movimientos en este tiempo van a ser muy benéficos para limpiar los aspectos astrológicos que nos están afectando de manera directa o indirecta. Y bueno, pues ha llegado el momento de irnos directamente con este sorteo. Sahara, pásale. Vamos a ver a quién le toca. Les prometo que voy a tener más predicciones cuando me den una base firme para el micrófono. No, Eduardo, no es presión. Yo sería incapaz de presionarte. Es más, ven acá y dile al público que vamos a tener una... Habla, Eduardo. Una transmisión con mejor audio inalámbrico. Sí, por supuesto. Vamos a tener una mejor transmisión. Ya está. No te comprometiste conmigo. Te comprometiste con las personas que en este momento nos están viendo. Mañana te vamos a dedicar el hashtag. Hashtag Eduardo, sí se puede. Vamos a ver, ¿no? Digo, no es que uno quiera meter presión así nada más de gratis. A ver, bueno. Llegó el momento de irnos con nuestro sorteo. Vamos a poner música diferente para el sorteo. A ver, Sahar cuenta del 1 al 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí está. Y bueno, el día de hoy nuestra fabulosa taza, bueno, no esta, porque esta es la mía, se va a ir directamente para... Minda Partidas. Minda Partidas. Por favor, la taza y este, que nos mande el mensajito temprano para que en la noche que vengas ya tu taza esté consagrado. Está así de fácil, así de rápido, lo tienes. Y recuerden que hoy les espero en punto de las ocho de la noche. Vamos a tener esta fabulosa plática. Además, déjenme darles un tip para todos los que viven aquí en Mérida. Bueno, cada vez en la plática tenemos siempre algo también que regalamos. La verdad es que tiramos la casa por la ventana, la boutique por la ventana muy frecuentemente. Así que les invito. Y también recuerda que tenemos consultas de tres preguntas sin ningún costo si tú vienes a Fernández Las Boutiques. Tenemos horario de consulta desde las 9.30 hasta la 1.30 y de 4 de la tarde a 7.30 de la noche. A las 8 tenemos la plática del martes. Y terminamos muy puntuales a las 9 por aquellos que tienen que tomar un camión. Así que ya lo sabes. Zaja, ¿algo más que te gustaría agregar el día de hoy? ¿Algún saludo? ¿Alguna felicitación? Sí, muy importante. Recuerden que también ya está la aplicación de iVox. Es I, Latina, B, de buen, de no, de bueno, de victoria. A ver, tus maestros se deben de estar ahorita retorciendo. Ay, es cierto, hoy es Día del Maestro. Felicidades a todos los maestros. Sí, felicidades. Desde temprano los felicitamos a todos los maestros. Felicidades a todos aquellos que enseñan algo. A las desnudistas, no. Ellas enseñan otro tipo de cosas. No, Eduardo, a ellas no. A ellas no, Eduardo. Bueno, regresamos. Entonces, I, Latina, B, de victoria, doble O, X, al final. Y aquí ya puede usted encontrar las Misty Cápsulas, que hoy vamos a subir más. Y es una aplicación muy padre porque es totalmente gratuita. Y lo único que tiene que hacer es bajarla. Y a través de esto va a poder escuchar los podcasts. Bueno, ahorita tenemos algunos problemas con los podcasts. No sé exactamente por qué, pero hay unos que no nos los admite. Pero las Misty Cápsulas ya están subiendo. Y también tenemos... Sí, es verdad que él no tiene la culpa. No, él no tiene la culpa. Él no tiene nada que ver con la aplicación. Hay que hacer una limpia con Ramas de Bugambilla. Y también en el canal de Fernanda Islas en YouTube, ya tenemos también algunas Misty Cápsulas y hoy nos vamos a comprometer a subir más. Ok, bueno. Y también en sus tiempos libres, lava y plancha, gente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Tercer día. No sé cuánto va a llegar el recibo de su nómina, pero bueno, esperemos que todo salga bien. Nos vemos mañana. Mañana en Punto de las 9. Y recuérdate, esperamos en Fernanda Islas Boutique hoy en Punto de las 8 de la noche. Yo soy Fernanda Islas. ¡Sale, bye! ¡Chupi! ¡Sale, bye! Las fases lunares tienen diferentes sentidos energéticos y se ocupan para situaciones completamente distintas cada una de ellas. Hoy vamos a explicarte cómo puedes hacer uso de cada una de estas etapas que muchas personas piensan que solamente se dividen en cuatro. Iniciaremos con la luna nueva. La luna nueva es cuando tú volteas a ver al cielo y simple y sencillamente no encuentras la luna. Esta luna también se conoce como la famosa luna negra porque no le da el reflejo de la luz del sol y no se permite ver en la noche. Esto es por la posición que tiene en ese momento con relación a la tierra y el sol. En esta luna nueva es bueno plantar las semillas, establecer intenciones de aquellas cosas que quieres realizar o visualizar cada una de las cosas que quieres como si ya las estuvieras empezando a emprender. También en la luna nueva es muy proclive iniciar proyectos en general. Tomar la primera acción sería lo más contundente para esta fase. Posteriormente empezamos a ver lo que conocemos como la luna nueva visible. Es este pedacito de halo de luz que se empieza a ver. Son esos primeros pasos en los cuales se toma acción y se lleva a cabo la iniciativa de forma contundente para después entrar en una etapa que se llama cuarto creciente. En el cuarto creciente se empiezan a conformar los esfuerzos, el crecimiento y las primeras manifestaciones de lo que estás trabajando. También es una época muy proclive para cortar árboles, podar plantas y también para cortarte el cabello si lo que deseas es que crezca con nueva vida y con nueva energía. Después tenemos la jibosa creciente. Aquí es el momento para perfeccionar lo que estás haciendo, darte cuenta que está funcionando y que no está haciendo lo que debe de hacer, obteniendo la función que debería de ser. Es un momento para revisar, para corregir, para poder hacer la prueba y el error de aquello que esperas que en un futuro no muy lejano dé frutos. Llegamos entonces así a la luna llena. En la luna llena ocurren las revelaciones, la claridad, la culminación. Es el momento más intenso de todo lo que estás deseando. Es el momento en el cual las energías se ponen al tope y el cielo se ilumina por sí solo, pese a que sea la noche. De ahí bajamos a la jibosa menguante, que es cuando se cosechan los primeros frutos y tenemos la celebración de lo que está por concluir. Para pasar después al cuarto menguante, en donde se empieza a realizar el proceso de limpieza, purga o selección para ir eliminando los rezagos, las cosas que quedaron, que ya no nos son de utilidad. Y posteriormente pasar a la luna balsámica, que es cuando cerramos y hacemos una desintoxicación o un renacimiento antes de la luna nueva. Es importante que si tú estás pensando en realizar algún tipo de receta, siempre consideres las fases lunares como algo importante para iniciar en el momento correcto, en el tiempo preciso. Recuerda que la luna tiene un periodo de 28 días, en los cuales cada 7 se va renovando en una de estas 4 principales etapas y cada 3.5 va teniendo un cambio intermedio. Por eso al momento de utilizar esta energía de manera positiva, encontrarás resultados simple y sencillamente maravillosos que mejorarán ampliamente tus expectativas y te dejarán completamente satisfecho.